Bienvenidos a otro video de MediHealth University. En este video vamos a hablar acerca del fenofibrato, un agonista del receptor alfa de peroxisomas activado por proliferador. ¿El qué? Pónganse cómodos y quédense en este video para descubrir cómo funciona este receptor y las características del fenofibrato. Este video se realiza únicamente con fines educativos. Es realizado por estudiantes de medicina y no tenemos autorización médica, legal o jurídica para recomendar o indicar algún tipo de acción médica. La información brindada en este video no sustituye la visita al médico y no pretende promover la automedicación. El receptor alfa de peroxisomas activado por proliferador actúa como un factor de transcripción que regula muchos procesos involucrados en el metabolismo de los lípidos. De manera general, la activación de este receptor genera una disminución en los niveles de triacil y gliceroles y un aumento en los niveles de HDL o lipoproteínas de alta densidad. Vamos a comprender esto mejor con una imagen. La activación de este receptor aumenta la síntesis de la APOA1 y APOA2 en los hepatocitos. Recuerden que estas apolipoproteínas son componentes fundamentales de las HDL. Por lo tanto, se genera un aumento en las HDL del plasma. Y esto es bastante bueno porque, si ustedes recuerdan, la función de las HDL es transportar el colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado para su eliminación. Por otro lado, este receptor también disminuye la síntesis de la APOC3 en los hepatocitos. Esta apolipoproteína es un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Este mecanismo se combina con un aumento en la expresión de la lipoproteína lipasa en el músculo. Entonces, con un aumento en la expresión de la lipoproteína lipasa y una disminución en su inhibición, se genera un aumento en la captura de los ácidos grasos en las células musculares para poder aprovechar su energía y aumentando la oxidación de los ácidos grasos en el músculo. Esto, al final, genera una disminución en los triacilgliceroles del plasma. También, este receptor aumenta la oxidación de ácidos grasos en los hepatocitos mediante el aumento en la síntesis de proteínas o enzimas que participan en la oxidación de ácidos grasos. Por lo tanto, los ácidos grasos no se almacenan en triacilgliceroles, disminuye la síntesis de triacilgliceroles y esto, al final, termina generando una disminución en los triacilgliceroles del plasma. Una última función que es importante mencionar es que aumenta la expresión del receptor SRB1. Este receptor es muy importante porque es quien se encarga de reconocer a las HDL en el hígado. Una vez teniendo esto en mente, podemos comprender el mecanismo de acción del fenofibrato. El fenofibrato es un agonista del receptor alfa de peroxisomas activado por proliferador. Eso quiere decir que activa a este receptor y esto hace que se generen todas estas funciones de las que acabamos de hablar. Ya que conocemos el mecanismo de acción del fenofibrato, vámonos con sus características farmacocinéticas. Su vida de administración es oral, los alimentos mejoran su absorción, tiene una unión a proteínas plasmáticas del 99% y se une principalmente a la albúmina. El fenofibrato es un profármaco que se hidroliza rápidamente por esterazas plasmáticas a ácido fenofíbrico, quien es el metabolito activo. El ácido fenofíbrico posteriormente se conjuga en el hígado con glucurónico. Se elimina principalmente por vía renal con un tiempo de vida media de eliminación de 21 horas. El fenofibrato pertenece a un grupo de fármacos que son conocidos como fibratos. Las reacciones adversas más características de los fibratos son las molestias gastrointestinales, que se manifiestan como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, flatulencia y estreñimiento. También producen neopatías. Sin embargo, estas dos reacciones adversas se producen con menor frecuencia con el fenofibrato. También puede producir elevación de laspartatoaminotransferasa, rinitis, aumento de queratinina sérica, entre otros. La interacción más importante es con la guarfarina, que recuerden que es un anticoagulante. Los fibratos desplazan a la guarfarina de su unión con la albúmina. Esto hace que se aumenten las concentraciones de guarfarina libre, elevando su efecto anticoagulante y generando un mayor riesgo a hemorragias. Otra interacción importante es con todas las estatinas. La administración conjunta de estatinas con fibratos puede dar lugar a un aumento de los efectos tóxicos musculares de ambos fármacos, generando un mayor riesgo a miopatía. Está indicado para la hipertrigliceridemia con o sin HDL alto, para la disbetalipoproteinemia y para la dislipidemia mixta. Está contraindicado en aquellos pacientes que presenten hipersensibilidad a los fibratos, que presenten hepatitis, cirrosis hepática o cirrosis biliar, colelitiasis porque el fenofibrato aumenta el riesgo de formación de cálculos biliares y en la insuficiencia renal. Tiene una categoría de riesgo en el embarazo de C. Eso quiere decir que estudios con animales han demostrado efectos adversos fetales, pero no se cuenta con estudios controlados en mujeres. Por lo tanto, su uso en el embarazo solamente es aceptado si los beneficios superan a los riesgos. Les tengo una excelente noticia. Hemos terminado con el fenofibrato. Si te gustó el video, dale like y no te olvides de seguirnos en nuestra red social. Les deseo unas felices fiestas y nos vemos en el próximo video.